Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más se invaden A recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte No es sorprendente que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan río aquí Ya me iré Pero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te doy Y cuando te doy Por ti Espero verte por ti Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde exista Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Tan aire Quiero que seas feliz Y te vayas bien Y cuando te doy Por ti Espero verte Aquí Yo te extrañaré Donde no hay maldad Donde no hay maldad